Lo paso mal, no vuelvo a este sitio En el pantalón, en el pantalón, es donde lo tenemos que hacer En el pantalón de casa, ¿a qué me traes a mí aquí? ¿Aventuras? ¿Qué aventura en la aventura? Si lo estoy pasando peor A ver cómo me echo yo aquí al agua ahora, con todo esto aquí preparado Si no puedo ni girarme, desgraciado Quito el pato Eso, por ahí No sé, no sé si no me voy a caer Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Qué me he montado? Gritas como una puta amenaza ¿Qué me he montado? Espera, espera, que voy a abrir los bolsos de jaz Voy a sacar el bocata Y los voy a meter en el otro bolsillo en este gigantón Y voy a poner hasta la gafa de sol Porque es que hace sol A pesar del día nubladete, medio nubladete que hace Ahora hace sol Y voy a ponerme hasta la gafa de sol Buenos días Pues la doce y... ¿Y qué? La doce y bastante ya ¿Estás grabando la intro? Sí, 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 estamos trabajando en ello ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Madre mía! ¡Pasco novato, tú! ¡Pasco novato! ¡Qué nervios, tú! Escenario nuevo ¡Qué nervios, tú! Todo lleno de pizarra ¡Anda, andará! ¡Anda, andará! ¡Anda, andará el de pato! ¡Alces, loco! Pues nos hemos venido con marquitos Que está por ahí Que luego, como esperamos sacar muchos tabardos Vamos a entrar por ahí a... A saludar seguro Muy tarde ya Otoño Aire frío Los peces se supone que se tienen que estar moviendo, ¿no? Se supone Se supone Así que vamos a... Andarles aquí zapatillas A todas estas pizarras A todas aquellas piedras de pa' allá Arenas y de todo Venga, quedaos por aquí los veis Venga, va ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es una carpa es una carpa que va tío, debe ser bastante buena bueno no es que debe es que es la estoy viendo en la sonda y ojo y oreja guay chaval, vaya carpita guapa ya le he visto el lomo yo creo de todas formas me da la sensación de que viene robada fíjate lo que te digo es una royal la he cogido de la gaya tócate las narices si es fuerte me vas a hacer una foto si puede ser a ver si no se me va fíjate de donde la he cogido voy a que carpa más bonita oh ya la tengo fíjate como la he cogido impresionante ahí está madre que carpita más bonita ya te digo que carpita más bonita la he ido a comer ha fallado y la he cogido ahí a robo de la gaya por la parte de fuera con el cangrejito de gualo y el jeep de longas fíjate que bonita raída vamos a desanzularla y la soltamos venga ya están carpas locas ahí está ahí está carpita yo que sé tendrá tres kilillos por ahí no? por ahí tres kilillos pero es el ándara venga carita a correr con tus amigas que había y un banco muy malo venga 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 tira se va por debajo de tu pata eeeh 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 que no me entra en la cabeza que los peces pequeños estén ahora en 14 metros que les habrá pasado si hace dos días tenían que estar en superficie no sé y es que además peces chicos es que no no es decir a entrar uno gordo que es que yo los veo la pantalla y todo lo que le están pegando son peces como el mino un poco más grande el día máxima 22 23 19 18 ha estado más o menos está más o menos un día de puta madre para pescar está haciendo con un poco así con un poco de suerte encontramos algún arbolito y y es que ya para allá vuelve otra vez a lo mismo aquí ensancha un poquitín más y bueno me parece que es un poquito más chulo pero vamos a apagar el cacharro así luego luego encenderle aquí ya con un poco de suerte baja un poco el la pendiente hace rico hace tío al sol que maravilla mira ya estamos en 15 metros aquí justo debajo de guay esto ya me empieza a gustar un poco más es increíble tío es increíble coja estos peces a 20 metros tío es que es increíble no lo entiendo no lo entiendo no me lo entiendo meoca no me lo entiendo no lo entiendo ¡Suscríbete! Este sí Menos mal Pero es que tú fíjate lo que es, tío Es que es de otra casa, tío Tú fíjate lo que es Ya viene 600 gramos, tendrá Uy, no llega Digo yo 600 gramos, qué generoso soy Lo voy a pesar por curiosidad Vamos, es que es lo que te digo Es que es de chiste, tío Qué chiste es esto Que estos peces estén En 20 metros, tío Es que No lo entiendo, macho Si alguien me lo puede explicar Que me lo diga En 20 metros Peces, pues eso Este pez no llega a medio kilo No te digo 445 gramos En 20 metros 445 gramos Ahora gordo A más no poder Madre mía Ande ve ¿Eh? Ahora vas y lo cascas Efectivamente Con el agua A Pues eso Con el agua a 19 grados Los peces en 20 metros Peces de 400 gramos Venga Venga Ahora vas y lo cascas Pec Roots Aquiles Es Innovar Dav Aguconnect C R Aguant No, 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 no. Gracias. Madre mía. 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 Madre mía.